Bookshare, una iniciativa de lectura de Benetech Global. Una familia sentada en la mesa jugando un juego con placas numeradas. Soy muy orgullosa de mis hijos. Una de las cosas más importantes para mí es ser madre. La familia sigue jugando el juego. Mis hijos me dicen que soy mamarazzi en lugar de paparazzi, porque me la paso tomando fotografías de ellos. Soy muy orgullosa de mis hijos. Para mí fue muy importante poner esto dentro de las fotografías que tomo de la familia, pues esto ha sido un paso muy grande para él. Ha sido un logro inmenso. Mi nombre es Lola Álvarez. Soy la mamá de José Álvarez y José tiene 10 años. A José le costaba mucho trabajo identificar las vocales y las letras. Muchas veces cambiaba la D por una B o una P por una Q. Yo veía un libro y me confundía con algunas palabras. Yo decía palabras que ni siquiera tenían sentido. Es muy frustrante porque todos mis amigos podían leer y yo no podía. Se le dio el diagnóstico de dislexia a final de segundo grado. Un día, cuando llegué a casa, mi mamá me dijo, la señora Henkels me dio una app, una aplicación para la lectura, y me dijo, ¿qué era Bookshare? Y cuando empecé a leer, no quería parar. En un día leí 100 y pico de páginas. Bookshare es una biblioteca digital, un recurso más para ayudar a los niños o a las personas con problemas de aprendizaje o visuales. El read me lo lee, pero puedo seguir el texto. Y mientras lo hace, voy leyendo las palabras. José lee un libro en su tableta usando un app llamado Read2Go. Me está ayudando a leer. Me dio mucha ansiedad el saber que podría tener los mismos problemas que yo tuve. Cuando yo era pequeña me diagnosticaron con dislexia, pero la diferencia es que en México, donde yo me crié y crecí, tener una diferencia de aprendizaje no es algo que sea bien visto. Parte de la cultura hispana es el no hablar de lo que tienes, por ejemplo, como dislexia o alguna enfermedad, porque si no hablas de ella, entonces no existe. Es muy importante para mí, especialmente para esta nueva generación que viene con problemas de aprendizaje, que los padres apoyen a sus hijos. Una vez que se le dio Bookshare a José fue lo mejor que le pudo haber pasado porque entonces no depende de nadie para que se le lea un libro. Yo creo que José va a usar Bookshare toda su vida. Dyslexia. La dislexia es como si ya no la tuviera. Estoy teniendo mucho éxito con la lectura y eso me da gusto. Bookshare, una iniciativa de lectura de Benedict Global. Visítenos en www.bookshare.org.